Vamos a hablar de todos los temas de ESG, de diversidad, que es Environmental, Social and Governance. Voy a empezar presentando a nuestras tres invitadas, que son Ana Sarruc, Paula del Gallillo e Isabela Muñoz. Entonces, comenzando con Ana Sarruc. Ella es miembro del equipo de inversiones de Pancel. ¿Perdón? Bueno, continuo. Ana es miembro del equipo de inversiones de Panteón en Estados Unidos, donde se enfoca en la evaluación, selección y monitoreo de oportunidades de inversión en América Latina. También es miembro del Comité de Inclusión y Diversidad. Antes de Panteón, Ana fue una profesional de inversiones en Tribeca Asset Management. Además, formó parte del equipo de inversiones de Corpi Colombiana, la corporación financiera más grande de Colombia. Adicionalmente, trabajó en distintos proyectos en el grupo de patricionadores financieros de Credit Suisse en Londres y en Actis. Un inversor líder en los mercados emergentes. Se graduó magna cum laude en licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y tiene un MBA del London School of Economics. Paula Delgadillo, nuestra segunda invitada, cuenta con más de 15 años de experiencia en activos alternativos, mercado de capitales y valoración de compañías. Desde julio del 2019, Paula se desempeña como la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, llamada ColCapital. Antes de unirse a ColCapital, Paula manejó por más de 10 años el portafolio de inversiones alternativas de seguros Bolívar. Y previamente trabajó en el área de Research de Valores Colombia. Y antes de esto, trabajó en el área de planeación de la titularizadora colombiana. Es economista y profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad del Rosario. Tiene un MBA en la Universidad ICESI y tiene una especialización en finanzas corporativas del CESA. Por último, está Isabela Muñoz. Ella es socia en Mass Security Partners. Ha sido una de las promotoras de la industria de fondos de capital privado en Colombia desde el año 2008. Anteriormente fue la líder de la creación y puesta en marcha de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, ColCapital. Donde se desempeñó como directora ejecutiva desde su creación en julio del 2013 hasta junio del 2018. Cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria de fondos de capital privado, emprendimiento y estructuración de negocios. Antes de su ingreso a ColCapital, Isabela Essen se desempeñó como asociada de selección y servicios en Endeavor, ejecutiva de fondos de capital privado y emprendedor de Bancóldex. Fue también ejecutiva de nuevos negocios en Decabal y fue trader de estructuración y derivados en el Banco de Vivienda. Además es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en economía de la Universidad de Los Andes. Listo, habiendo presentado a nuestras tres invitadas, podemos iniciar con la presentación entonces. Si quieren, Santi, por favor, dales permiso para compartir pantalla. Listo ya. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a María y a todos los involucrados en la organización de este evento del Club de Finanzas de Los Andes. Para nosotros es muy especial estar acá y poderles compartir qué es guay y qué hacemos nosotras por la diversidad dentro de la industria de capital privado. Entonces, pues esperamos que poderles compartir algo en este ratico que vamos a charlar con ustedes. Yo soy Paula Delgadillo. Soy, como lo mencionaba María, soy actualmente la directora ejecutiva de Colcapital. Y desde Colcapital, Colcapital es una de las entidades fundadoras junto con Pantheon y con Mass Equity Partners de WAI. WAI es una red de mujeres de la industria de alternativos y cuando hablamos de alternativos incluimos todos estos activos que son diferentes a los activos tradicionales de inversión, como pueden ser las divisas, como pueden ser los bonos o las acciones. Entonces, acá hablamos de activos inmobiliarios, aquí hablamos de infraestructura, aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con buyout, growth y todo esto se hace generalmente a través de fondos de capital privado. Esta es una industria que en Colombia es muy nueva y cuando les digo muy nueva es que el primer fondo de capital privado que nació domiciliado en Colombia nació en el 2005. Y con esto, ahí podemos volver a la presentación, porfa. Y con esto, pues, teniendo en cuenta que los fondos de capital privado son vehículos que en promedio tienen entre 8 y 10 años de duración, pues es una industria que está entre sus terceras y cuartas generaciones de fondos. Nace en el 2005, a pesar de que las primeras inversiones en capital privado, a través de fondos de capital privado en Colombia se han hecho desde 1995. Y es una industria que tiene dos características muy importantes. Uno es transversal a todos los sectores de la economía y segundo invierte en etapas, en empresas y en proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Estas dos características hacen que tengan una capacidad de abarcar bastante de la economía y de tener un impacto muy grande en el desarrollo del tejido empresarial de un país. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué es Wai? Wai es una red de mujeres de la industria que nace de estas tres organizaciones, donde Isabela, que en su momento estaba en la cabeza de Colcapital, Ana María estaba en Pantheon, empiezan a buscar espacios para que las mujeres puedan tener, sobre todo al principio, espacios como de esparcimiento y de conocerse. La industria de capital privada es una industria de hombres. Entonces, lograr empezar a tener espacios donde pudiéramos hablar solo mujeres, reunirnos un miércoles por la tarde, conocernos, solamente eso ya empieza a generar un valor agregado muy importante. Desde 2017 se empezaron a generar estas iniciativas y hoy en día Wai es una red que conecta a más de 100 mujeres de la industria de alternativos. Y Wai nace básicamente con el objetivo de generar espacios y de incentivar programas que al final busquen una mayor diversidad dentro de todas las firmas involucradas en capital privado. Isabela, te cedo la palabra para que tú... Ah, no, perdón, me falta un pedazo. ¿Cómo se categorizan estas mujeres que hacen parte de Wai? Tenemos tanto gestores profesionales, que son quienes están, digamos, gestionando precisamente estos fondos de capital privado o de deuda privada. Tenemos a todos los proveedores de servicios, que son estas aquellas compañías que proveen diferentes servicios a la industria de capital privado. Ahí tenemos principalmente bancas de inversión, tenemos todo el tema de asesores legales. Tenemos a los inversionistas, tenemos diferentes gremios y gobierno, y en esta gráfica pueden ver cómo las integrantes de Wai representan a estos diferentes actores. Tenemos mujeres que están desde socias de... perdón, desde vicepresidentas, directoras, socias, asociadas, analistas y presidentes de las diferentes compañías o los diferentes actores que hacen parte de la industria. Y por último, tenemos desde mujeres que tienen más de 20 años de experiencia, hasta mujeres que apenas están entrando y están conociendo de la industria de alternativos. Eso es Wai, eso es un poco como lo que les queríamos contar hoy de la red, y no sé, Isa, si quieres seguir tú. Bueno, a todos mil gracias y qué dicha ya poder compartir con cifras y con evidencias tangibles de este tema tan fascinante que es la diversidad. A pesar de ser una industria muy pequeña, tenemos un reto muy grande y al final todos los retos y problemáticas son oportunidades hacia adelante. Entonces, qué maravilla ver en este grupo que hay tanto mujeres como hombres escuchando este tema de diversidad, porque pues de eso se trata, ¿no? De que estemos tanto hombres como mujeres, y ojalá en algún momento pues esto se pueda abrir y esto le dé cabida a otro tipo de culturas, de etnias, de religiones, incluso sexos, para que hagan parte de este ejercicio de diversidad. Entonces, quisiéramos... Es una industria pequeña, pero con gran impacto. A través de los diferentes sectores, como dijo Paula, mueven mucho las economías de Colombia y de las diferentes regiones donde podrán ver alternativos y capital privado, así que es de gran relevancia. Así es, sin duda alguna. Entonces, es chévere acá ya ver y les preparamos como algunos cifras que nos creemos que son bastante impactantes, porque es que creo que el tema de diversidad ya va mucho más allá solo del tema de mujer. Y obviamente, pues en economías mucho más desarrolladas, pues ya tienen unas cifras que nos da un poco de envidia, porque estamos nosotros quizás unos pasos atrás, pero pues ese es el comienzo, ¿no? En este momento el reto es que estas cifras que van a ver a nivel global, estamos ya empezando desde Colombia a monitorearlas y a crear nuestra línea base para poder sobre eso empezar a construir y empezar a monitorear y empezar a evidenciarle a la economía la importancia que tiene la diversidad, tanto para el universo de alternativos como la economía en general. Entonces, aquí van a ver que hay empresas, pues las empresas que tienen y cobijan la parte de diversidad entre sus equipos de liderazgo se correlacionan, sin duda alguna, con resultados financieros extraordinarios. Entonces, hay varios, aquí les pusimos como varias fuentes que sería muy interesante que después de que terminemos esta presentación se puedan leer estos papers y se puedan leer estos estudios que son bien interesantes. Entonces, acá, por ejemplo, en el primero que les traemos, que es de Mercer, dice que las empresas que se ubican en el cuartil superior en diversidad, acuérdense que casi siempre en finanzas vamos a hablar de cuartiles, ya hay cuartiles superiores, cuartiles inferiores. Entonces, aquellas empresas que están en diversidad en ese cuartil superior tienden a tener 15% más de probabilidad de tener retornos financieros por encima de esas medias nacionales de la industria en las que se compara. Nos dice también que las empresas que consideran la diversidad étnica, el porcentaje de estas rentabilidades aumenta a un 35%. Entonces, aquí es interesante ver, miren cómo empieza la diversidad a acentuarse aún más en esos efectos finales de retornos financieros para cada una de las empresas que incorporan los temas de diversidad. El siguiente es unos hallazgos de Carly Group. Carly Group es uno de los referentes de Private Equity a nivel global y ellos mencionan que el crecimiento de las ganancias promedio en compañías en los portafolios de los fondos de capital privado con dos o más miembros de juntas directivas que sean diversos fue 12% mayor al promedio, digamos, del portafolio en los últimos tres años. Entonces, miren lo importante, o sea, ya esto son métricas súper contundentes en temas de resultados financieros. Las empresas con juntas directivas diversas generaron crecimientos de ganancia cinco veces mayores que el promedio de sus pares menos diversos. Y cada miembro de junta, esta cifra a mí me parece fascinante y eso en Colombia todavía tenemos que trabajarle muchísimo más a pesar de que las juntas directivas han venido incluyendo mucho a las mujeres en estas tomas de decisiones, pero cada miembro de junta directiva que tengan diversos se asocia un incremento del 5% analizado de las ganancias de la compañía. Hay otros estudios, este es mi favorito, el de Moving Toward Gender Balance, es uno de mis estudios favoritos porque tiene mucha data. Y ahí dice cuán importante y cómo las mujeres nos convertimos en un efecto multiplicador, amplificador. O sea, nosotros somos como que hacemos un tema de capilaridad al ser parte de este ejercicio de diversidad. Cuando las compañías consideran la diversidad en sus equipos, los retornos pueden ser casi 20% más altos. Esto lo dice este estudio. Y miren esto tan interesante y es que los equipos de fondos de capital privado que cuentan con mujeres como socias, tienden a invertir dos meses más en compañías lideradas por mujeres y tres veces más en compañías cuyas mujeres sean las CEOs o las líderes en la toma de decisiones. Y hay otro estudio interesante de Kaufman Fellows que es más enfocado en la parte de venture capital, o sea, en la parte más de las compañías o los fondos que invierten en early stage. Es triste ver estas cifras, pero, o sea, esta es la oportunidad que vemos hacia adelante. Y es que las mujeres que están en el mundo de VC, solo 3% de ellas representan el espectro de VC a nivel global. 13% de esas son mujeres inversionistas en estos VCs. O sea, todavía es muy chiquitico. Y además de esto, las mujeres ocupan solo el 10% de los puestos directivos en empresas que están lideradas por venture capital y private equity a nivel mundial. Entonces, imagínense todo lo que tenemos por delante para recorrer en estos temas. ¿Me ayudas por si una misión es siguiente? Esto es de Harvard Business Review, que también saca unas publicaciones súper interesantes. Esto es de VC. Y aquí es, miren que las firmas de VC han incrementado el número de mujeres en los últimos años en un 10%, mujeres socias. Esto principalmente se ve mucho más enmarcado en mercados más desarrollados como el de Silicon Valley, Nueva York. Y han experimentado un crecimiento en sus retornos del 1.5%. Y las salidas, que es el momento cuando se venden los activos de esos portafolios, han tendido a ser 10% más exitosas que aquellas comparadas con equipos de VC solamente dominados por hombres. El estudio que les conté, que es mi favorito, también menciona que solo el 11% de los profesionales de inversión en mercados emergentes son mujeres en private equity venture capital, comparado con el 10% a nivel global. O sea, pareciera que los mercados emergentes, por la necesidad de, al ser emergentes, incluir todo este tema de diversidad, van un puntico más adelante que a nivel global. Obviamente, el nivel global es mucho más grande. No puede ser tan comparable, pero igual pues es interesante ver esto. Y solo el 15% de los equipos senior de inversiones tienen temas de diversidad. El 70% de estos equipos son solo hombres. Eso es un montón, ¿no? O sea, ahí las mujeres tenemos que seguir trabajando bastante para poder equilibrar un poco esas cifras. Los fondos, este también menciona en términos de rentabilidad, que los fondos con diversidad tienen 1.7 puntos porcentuales en sus retornos por encima de los fondos que no lo tienen. Y el desempeño, en el otro hablábamos del 25%, acá hablábamos del 20% en la neta media de retorno en mercados emergentes. Esto es súper interesante. Y luego habla que el 7% del capital de las firmas de VC, de private equity, se invierten en empresas dirigidas por mujeres. Se imagínense ahí, solo 7% de las compañías son lideradas por mujeres en el mundo. Eso es muy bajo. Entonces, ahí creo que también hay un montón de oportunidades para todos ustedes. Y finalmente, acá habla el CDC Group. Ese es un inversionista bastante relevante a nivel global en la industria de fondos. Y menciona que todo el tema de la diversidad tiende a tener, o sea, los equipos diversos tienden a tener valoraciones 25% más altas comparadas con equipos que no son diversos. Y a nivel de portafolio, pues sin duda, acuérdense que nosotros como fondo, lo que hacemos es que captamos recursos de inversionistas para posteriormente invertirlos en empresas. Entonces, nosotros como gestores a nivel de portafolio podemos tener estrategias muy interesantes para poder tener esa representatividad en los equipos de las fundadoras y el equipo directivo, en la fuerza laboral de las compañías en las que invertimos, en la cadena de valor que contempla en temas de inclusión. Y por supuesto, pues en productos o servicios encaminados a suplir o atender las necesidades de las mujeres. Y finalmente, alrededor del 20% de las empresas de los portafolios que tienen equipos con esta diversidad en las partes senior, solo el 20% de la industria tiene esos equipos en posiciones de C-level con temas de diversidad. Y obviamente el 70% siguen siendo de esos equipos senior absolutamente dominados por los hombres. Entonces, esto es un poquito enmarcado en la respuesta de por qué es importante la diversidad. Entonces, creo que con estas cifras, pues es más que evidente, ojalá eso lo podamos construir para Colombia pronto, pero es más que evidente que la diversidad solo genera un beneficio circular e integral en beneficio para las economías, pues dándole la posibilidad a incluir mayor fuerza laboral de mujeres y eso, por supuesto, verse materializado en retornos diferenciales para los inversionistas. Gracias, Issa. 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 Issa. Gracias, Issa. Gracias, Issa. Gracias, Issa. Gracias, Issa. Gracias, Issa. 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 Gracias, Issa. 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 mejoras de consultoría, de operacionales, muchas veces van de la mano de un consultor, entre muchas otras cosas más, entre proveedores de servicio, hay sistemas de información y no voy a seguir ahí porque se nos puede alargar, pero ahí el resumen es decirle, hay muchas puertas de entrada, esta es una industria que busca que sus profesionales estén alargados, estén alineados a muy largo plazo, por ende hay pocas vacantes, en general cuando hay vacantes se busca personas que idealmente tengan experiencia en el sector, entonces lo que les diría es, si este es un sector que les interesa, hay muchas puertas de entrada y nunca desperdicien una de estas, también hay formas de trabajar, por ejemplo en asociaciones, yo sé que en Colcapital en el pasado han tenido prácticas que permiten que los estudiantes puedan empezar a tener experiencia, a conocer este sector que es tan diferente y muchas otras formas más. Habiendo dicho eso, yo creo que si quieren ahí paramos y podemos aterrizar un poquito más de cómo entramos cada una de nosotras a la industria, cómo ha evolucionado nuestra carrera y nuestros roles, y también qué hacemos desde cada una de nuestras organizaciones para fomentar la diversidad, dada la importancia que mencionó Isabela. Bueno, me gustaría empezar por contarles un poquito cómo llegué yo a los fondos de capital privado o en general a esta industria, como lo leyó María al comienzo, pues yo soy economista, estudié finanzas, hice un MBA con el ICESI, y un MBA con la Universidad de Tulane. Y después, y cuando estaba, digamos, siempre me dediqué mucho como al tema de valoración de empresas, era como lo que me gustaba, hice, hice, trabajé en el área de research de valores Bancolombia, mirando empresas, valorando compañías, y un día le hice una presentación a un cliente, quien iba a ser mi siguiente jefe. Ese cliente me contrató para que fuera parte del equipo de inversiones de Seguros Bolívar. Y cuando llegué a Seguros Bolívar me dijeron, Paula, pues tu rol principalmente es que te encargues del mercado, de las inversiones en acciones, que hagas toda la estrategia de inversión en acciones locales, nosotros tenemos un portafolio que es muy relevante y le creemos mucho al mercado accionario, y queremos que te dediques a eso, y yo, pues perfecto, eso era lo que me gustaba, y eso era lo que sabía hacer. Como a las dos semanas de estar trabajando ahí, me dijo mi jefe, oye, se me había olvidado contarte una cosa importante que también está a cargo tuyo. Y yo, sí, claro, dime, me dice, hay una cosa que se llaman fondos de capital privada, y Bolívar tiene un compromiso, y ahorita estamos revisando otro compromiso, y yo quiero que tú te encargues de esas inversiones. Y yo como, oh por Dios, no tengo ni idea que es un fondo de capital privado, y como muchas veces la reacción de uno cuando algo no lo conoce, es decir que no, muchas gracias. Yo no, en ese momento mi jefe se llamaba Camilo, y le dije, no Camilo, pero esto no tiene nada que ver con lo que tú me trajiste a hacer acá. Y me dijo, no, pero míralo y lee lo que yo creo que te va a gustar, porque tiene como cosas interesantes. Y me senté a leer lo que en ese momento era un reglamento de un fondo de capital privado, que no se parece en nada a lo que hoy en día son los reglamentos de fondos de capital privado, y esos reglamentos básicamente es lo que es la carta de compromiso del fondo con el inversionista, y con la sociedad administradora. Y lo que hace, digamos, es como recoger todas estas responsabilidades de un lado y del otro, y resumir los roles. Pues cuando yo leí eso me di cuenta, a pesar de que era un reglamento bien precario comparado con los reglamentos que tenemos hoy, me di cuenta que eso no era un tema de leerme el reglamento ya, y que como inversionistas teníamos un rol importante, que nacía no solamente de hacer un due diligence o un proceso de debida diligencia a un fondo, que era un prospecto de inversión, sino que ya como inversionista significaba una cantidad de roles importantes. Para no hacerles el cuento tan largo, cuando yo llegué a Seguros Bolívar, yo dije, después de que mi jefe me contó de los fondos de capital privado, yo dije, bueno, pues voy a dedicar 90% de mi tiempo a mis acciones, que es lo que me gusta y a valorar empresas, y el 10% de mi tiempo se lo voy a dedicar a los fondos de capital privado. No habían pasado, yo creo que seis meses, y el 95% de mi tiempo estaba dedicado a fondos de capital privado, y el 5% de mi tiempo estaba dedicado a las acciones. ¿Por qué? Porque primero obviamente me encantó la industria, porque sentí que era un espacio para aprender mucho, para aprender de muchas industrias al mismo tiempo, y segundo porque vi que había una oportunidad muy importante dentro de la compañía de crear un proceso de cómo invertir en un fondo de capital privado. Seguros Bolívar, las primeras dos inversiones que hizo en fondos de capital privado, o más, por ahí las primeras cinco inversiones que hizo en fondos de capital privado, las hizo porque a alguien de su junta directiva le pareció interesante, y por qué vieron una oportunidad, y pues porque eran personas que tenían una perspectiva interesante. Pero no había un análisis de riesgo, no se involucraban las áreas jurídicas, los abogados no tenían ni idea que era un fondo de capital privado, las áreas de riesgo decían que los activos alternativos eran muy difíciles de medirles el riesgo, y que ellos preferían quedarse con sus testes y con sus acciones, y haciendo sus modelos de bar, pero que un fondo de capital privado, ellos qué le iban a mirar. Pues diez años después, nosotros pues digamos que fuimos una de las compañías de seguros más activas invirtiendo en Colombia en fondos de capital privado, luego empezamos a invertir también fuera de Colombia, en diferentes estrategias, y esto es un mundo que para mí, y esto es una opinión muy personal, es un mundo fascinante cuando uno está sentado desde el lado del inversionista, porque cada fondo que tú analizas es un mundo distinto, es una industria distinta, y adicionalmente tiene un elemento muy importante, y es que los fondos de capital privado, a diferencia de los bonos, a diferencia de las acciones, a diferencia de las divisas, es un negocio de personas. Cuando uno invierte en un fondo de capital privado, uno está invirtiendo en un equipo, y ahí en eso que les acabo de decir, es que está la importancia de lo que acaban de mencionar Ana María y Isabel, por eso es importante tener equipos diversos, porque eso es lo que al final termina vendiendo un equipo, y un fondo de una manera especial. Cuando yo empecé a trabajar en esto, mis jefes me decían, todos los gestores iban y decían, no, es que cuando uno invierte en un fondo de capital privado, eso es más difícil que un matrimonio, porque uno se está comprometiendo muy a largo plazo, y la verdad es que era un tema, claro, tú podías analizar muchas variables y muchas cosas, pero era un tema muy de feeling, y en algún sentido sí tenían razón, cuando decían que esto era como un matrimonio, porque uno se casa con el novio, pero hay cosas que por más de que lleves 10 años con tu novio, tú no sabes hasta que no te casas con tu novio, y eso es lo que pasa con un fondo de capital privado. Entonces, pues yo terminé totalmente metida en esta industria, conociendo a las personas, conociendo los sectores, entonces tuve además la súper fortuna de trabajar en un grupo donde esto era un atractivo, y le veían un valor agregado gigante, y no veíamos solamente los fondos de capital privado con la perspectiva de que pudieran ser la aseguradora quien invirtiera, sino también a través de la fundación del grupo, pues se hacían inversiones en emprendimiento, lo cual pues para mí fue un crecimiento personal gigante, porque me permitió llegar como a todos los espectros de la industria. No me quiero alargar mucho más, y contarles que pues estando en Seguros Bolívar, y digamos habiendo trabajado mucho tiempo con la industria, y con la mayoría de los gestores locales, pues salió la oportunidad de llegar a ser parte del equipo de Colcapital, es una perspectiva completamente distinta, es la misma industria, pero es como si uno estuviera trabajando desde una industria distinta, porque los problemas tienes que aprenderlos a mirar desde otra óptica, trabajar en un gremio tiene unos retos importantes, pero trabajar por esta industria yo creo que tiene una, o sea se te devuelve a ti de manera súper importante todo lo que hagas, porque como decía Ana María, esta es una industria que tiene un impacto gigante en la economía de un país, y un país como Colombia necesita que la industria de capital privado crezca, y necesita apoyarse y apalancarse en la industria, para que todos sus sectores y su tejido empresarial tengan una, la posibilidad de crecer de manera importante, entonces pues esa ha sido un poco como mi carrera ya contada, un poco más desde la perspectiva de la experiencia, como les digo la primera vez que me nombraron fondos de capital privado, no entendía de qué me estaban hablando, y ahora creo que sin duda es una industria demasiado relevante para el país, y en el mundo pues. Metiéndonos un poco en los temas de diversidad, y estando digamos en Colcapital, entendiendo, pues fui parte de Y, desde antes de que se llamara Y, y cuando era parte de las espectadoras de Y, lo disfrutaba un montón, porque lo entendía como un espacio para conocer a otras mujeres dentro de la industria, y eso me pareciera unos espacios súper valiosos, llegué a Colcapital y entendí la otra perspectiva de Y, cuáles son un poco como lo que Ana María y Isabel han tenido en la cabeza, y cómo se lo imaginaron ellas desde que empezó esto, y estando en la cabeza de Colcapital, pues le he dado toda la relevancia que le puedo dar a un tema como estos, porque me parece que es la forma como la industria de verdad logra tener unos espacios de diversidad que son importantes, y la forma como un gremio puede apoyar esto, pues es precisamente teniendo este tipo de redes y de iniciativas. En Colcapital estamos trabajando de manera muy importante por el tema de diversidad, porque es un tema que además es necesario para nuestros miembros. Los miembros de Colcapital son todos estos actores que Ana María mostraba en la diapositiva anterior. Entonces todos ellos necesitan que como gremio les demos herramientas de cómo abarcar el tema de la diversidad. Estos temas de diversidad tienen un riesgo desde mi punto de vista muy alto y es que están de moda. Entonces el gran reto es que esto no deje de estar de moda, o si deja de estar de moda porque se reemplaza por un nuevo concepto, pues esto no deje de ser relevante para la industria. Y mientras que está de moda, la industria aprenda a medirlo, la industria pueda compartir las mejores prácticas que tiene por eso, que tiene en esta temática. Y por eso Colcapital está enfocado, creó el año pasado un comité de sostenibilidad de los cuales muchos de sus miembros hacen parte. Y el objetivo de esta iniciativa, de este comité de sostenibilidad, no es nada diferente a compartir prácticas entre ellos y a poder dar unas bases para poder tener unos mínimos estándares dentro de todos los gestores. Y guay, pues sin duda es como la rama dentro de la sostenibilidad que nos lleva a la diversidad, que como lo decía Ana María, no es una diversidad solamente de género. Nosotros estamos convencidos que la diversidad no es solamente tener unas mujeres porque son mujeres, sino porque sean mujeres, porque tienen una forma de pensar distinto, porque tienen una percepción distinta, porque tienen una sensibilidad a los negocios distintas, pero también es importante tener hombres de diferentes enfoques sociales, con diferentes tipos de educación, con diferentes perspectivas, porque al final eso es lo que genera, digamos, un empoderamiento de los equipos y lograr tener unas rentabilidades y unas visiones distintas de los negocios. Entonces, eso es lo que hacemos desde Colcapital en este tema. Gracias, Pablo. Bueno, mi historia es un poquito diferente, a mí me tocó dar una vuelta un poquito diferente en mi carrera para llegar a la industria. Yo arranqué, soy ingeniera industrial, siempre quise ser financiera, pero por alguna razón cuando decidí mi carrera, quería algo que me diera la posibilidad de tener como un espectro más diverso de las diferentes, digamos que áreas de las compañías. Y arrancó con el sueño de ser trader. En el momento que me tocó a mí ser trader, pues esto era como el cargo de moda de mi generación. Entonces, ahí tuve la oportunidad, por mi promedio fui becada por el grupo Bolívar, el mismo grupo donde Paula trabajó, pero yo me fui a la parte bancaria, entonces me tocó trabajar en la vivienda y por casualidades de la vida siempre me ha tocado como crear cosas nuevas y ejecutar proyectos nuevos. Ahí tuve la fortuna de crear el área de estructuración y derivados en el banco. Entonces, ahí me tocó crear esa área, me tocó hacer todo el cross currency swap de la compra en su momento de Bancafé por el banco de la vivienda. Ahí estuve un tiempo largo, como casi cuatro años, creo que cerca de cinco, pero en ese momento realicé que ser trader era absolutamente interesante, pero que le faltaba un propósito porque estar enfrente de una pantalla, de hacer análisis, en algún momento se empezó a volver monótono y poco divertido. Entonces, quería estar en una industria que me permitiera tener como algo más allá de simplemente negociar y tradear en diferentes mercados y diferentes tipos de activos. Entonces, ahí decidí dar un vuelco a la carrera profesional e irme para la parte operativa. Trabajé en Veseval, que es el Depósito Centralizado de Valores y a pesar de ser operativo, me fui a trabajar en el área comercial, en la vicepresidencia comercial y mi rol era estructurar nuevos productos y servicios para el depósito. Entonces, a mí me tocaba viajar a diferentes países y traer de lo que aprendí a implementarlo en Colombia y ahí en Brasil, escuché por primera vez la palabra fondos de capital privado. En su momento, la Bolsa de Valores acababa de lanzar un programa que se llamaba Colombia Capital para incentivar emisores por primera vez en la bolsa y empecé a trabajar de la mano con este programa para tratar de entender qué era este mundo de fondos de capital privado y por qué en Colombia no existía. De ahí, me fui a la parte de gobierno, al sector público, un sector que también es absolutamente interesante, apasionante, pero que va a un ritmo tan diferente a lo que es mi personalidad, porque es un mundo que es absolutamente burocrático, demorado, lento, político, entonces uno tiene que tener como la vena para que le guste eso. A mí me fascinó y me encanta la política, pero con sus bemoles. Y ahí tuve la fortuna de trabajar en Bancóldex, que es el Banco de Desarrollo del Gobierno y en su momento Bancóldex estaba el Gobierno desde el Ministerio de Comercio tratando de crear la industria de fondos de capital privado en Colombia. Entonces, ahí me tocó ayudar a crear todo el marco normativo de lo que son los fondos de capital privado y lo que les explicó Ana María en el slide del decreto 2555 y que ha tenido sus diferentes modificaciones. Me tocó a través de consultores internacionales ayudarle al mercado local, a los fondos de pensiones, ayudarles a entender este sector y ayudarles a transferir metodologías para poder hacer esas debidas diligencias de los fondos y, por supuesto, ser inversionista desde el gobierno y hacer todas las debidas diligencias de esos primeros gestores profesionales en Colombia. Entonces, digamos que ahí, mejor dicho, me inyecté en la sangre absolutamente el ADN de lo que eran los fondos de capital privado y fui partícipe, digamos, de esa evolución. Estando ahí, también duré casi cinco años ahí, me empezó como la venita y a picarme el por qué los fondos de capital privado ya existían en el país, pero las empresas no llegaban a los fondos de capital privado. Entonces, me fui a Endeavor a ser consultora de empresas y de emprendimiento y como ya conocía a todos los gestores, entonces, empecé a ser como esa articuladora entre la empresa y el fondo. Entonces, hacía toda la preparación de la empresa, les ayudaba a preparar su pitch y demás para que pudieran llegar a recibir, digamos, recursos de los fondos de capital privado. Entonces, ahí ya entendí bien qué eran las trabas y por qué las empresas les costaba tanto trabajo abrirse a socios estratégicos y recibir este tipo de inversiones alternativas como parte de su estrategia de crecimiento y financiación. De ahí, me llaman a los mismos gestores, me invitan a crear el gremio del que Paula hoy es líder y en su momento, pues, yo tenía 30 años cuando me llamaron a hacer esto y obviamente, pues, era ser emprendedora porque me tocó arrancar mi acuerdo con una caja de cartón llena de facturas y tres lapiceros en mi casa sola y yo de 30 años yo como así que un gremio y que hace un gremio y eso como se mastica y estatutos y cómo arrancamos esto y ahí digamos que empecé y fue una experiencia súper bonita porque era crear empresa desde cero siendo un tema gremial y fue una lucha de poderes porque el gremio es muy político también y era bastante retador teniendo 30 años tendría que sentarme con los ministros presidentes y otros presidentes de otros gremios y no se rían pero la verdad lo que me pasaba era cuando yo llegaba decían tan bonita ¿y tú para quién trabajas? y yo decía no, yo soy la directora del gremio de fondos y fue un reto personal muy grande poder tratar de ganarme mi lugar en una industria pues que era tan naciente y ahí digamos que el gremio creció bastante se posicionó pues a nivel local creo que cerca de 120 miembros entregué el gremio en su momento y bueno ahí fue pues una experiencia extraordinaria que ya Paula les contó un poquito pues de lo que de lo que se hace desde la parte gremial y estando ahí me empezó otra vez a picar el tema y era como ya había dado toda la vuelta a la industria pero me faltaba entender ahora sí la parte de verdad que era la inversión entonces hace dos años decidí unirme a una firma que se llama Mas Equity Partners como socia creo que soy de las pocas mujeres si no de las contadas con esta mano mujeres socias en Latinoamérica de una firma de Growth Equity de Private Equity en Latinoamérica y eso también ha sido un reto tratar de llegar a equipos que ya tienen mucha muchos años trabajando juntos hombres tratar de llegar a con ideas frescas con métodos frescos con procesos frescos y con esta diversidad de ideas a tratar de cambiar y de complementar como todos los procesos y decisiones de las compañías y ahora desde Mas Equity pues lo que hacemos es como pues como gestor profesional crear estos fondos de capital privado buscando poder permear ese capital fresco a las empresas en diferentes sectores económicos en la región andina y poder acompañarlas nosotros somos un gestor absolutamente activo María hace parte de mi equipo entonces María le pueden preguntar lo que es su día a día y los que sean cercanos pues ahí pueden indagar un poco más de qué es lo que uno hace desde el gestor pero es una tarea absolutamente linda porque tiene uno como muchos sombreros uno levanta plata entonces tiene que estar pendiente de los inversionistas uno tiene que estructurar el vehículo estructurar las inversiones que eso requiere mucho conocimiento también jurídico y temas digamos de estructuración de negocios una vez inviertes tienes que hacer toda la debida diligencia y cuando inviertes el monitoreo para poder en realidad escalar esas compañías y transformarlas porque aquí al final estamos buscando retornos y esos retornos pues solo se dan con la creación de valor desde diferentes frentes que abarcan el financiero el de ESG el de gobierno corporativo el estratégico nuevos productos y servicios internacionalizaciones y demás entonces pues es un mundo fascinante y ese es un poquito como el resumen de mi carrera entonces me ha tocado como jugar varios roles pero hay varias ideas para que ustedes sepan que uno al final creo que tiene que enfocar yo creo que una de las de las grandes aprendizajes de mi carrera profesional es que como que hoy miro para atrás y digo que interesante fue haber hecho ese encadenamiento quizás cuando lo hice no era tan consciente de eso pero creo que lo que me movió al final a lograr eso es que tenía un propósito muy claro y es que a mí me gustaba digamos que la palabra transformación hace parte como de mi personalidad entonces todo lo que yo hiciera y todo lo que ejecutara pues era encaminado a eso si quieres Juanita me ayudas por fa la siguiente diapositiva esto se los voy a dejar no voy a entrar en tanto detalle por efectos de tiempo pero simplemente contarles que desde el gestor profesional nosotros tenemos digamos que dos roles muy importantes que hacer en temas de diversidad por el lado de la firma digamos nosotros mismos y creo que yo soy parte de ese commitment que tiene el gestor más equity partners en la diversidad teniéndome como socia mujer de una firma que es pionera en Colombia y en la región andina y obviamente uno tiene que buscar establecer estrategias claras concretas que le permitan a uno medir y monitorear ese crecimiento que uno tiene desde el gestor profesional desde las compañías uno tiene también un rol fascinante porque es que en la medida que uno como gestor tenga unos estándares y unas políticas uno lo puede implementar en esas compañías y les puede exigir que ellas eleven esos estándares de gestión en gobierno corporativo y en diversidad entonces pues uno tiene acá esto se los dejo para que lo revisen y lo lean y lo estudien y cualquier duda con gusto pero uno tiene que tratar de cubrir en esa estrategia todos esos momentos de inversión que son tus criterios de inversión cómo tú haces ese deal sourcing y cómo originas ese posible pipeline teniendo en cuenta estos criterios cómo luego haces esos procesos de diligence exhaustivos en donde incentives que las compañías consideren los temas de diversidad y si no los implementen y finalmente en el monitoreo de la inversión es cómo tú ayudas a que esa compañía crezca en diversidades de diferentes aristas que tenga KPIs definidos que tenga estrategias políticas y demás y tú ser parte de ese cambio como gestor profesional en el camino de generación de valor de las compañías yo creo que ahí paro Anita para que puedas tú terminar porque para dejarles unos minuticos de preguntas bueno mil gracias Isa bueno y ahora para contarles un poquito de mi carrera yo soy ingeniera industrial de los Andes y estaba realmente yo diría que fue un poco de suerte como terminé en esta industria y ya les voy a contar paso a paso pero creo que la vida sin pensarlo y sin buscarlo mucho hasta que llegué al MBA que ahí ya estaba 100% segura que este era mi camino antes de eso simplemente fueron golpes de suerte diría yo un poco así y todo empezó me acuerdo perfecto ustedes probablemente lo conozcan con el profesor Julio Villarreal yo había sido monitora de él estaba haciendo mi tesis me faltaban 6 meses para graduarme y le dije oiga Julio en 6 meses me voy a graduar voy a empezar a hacer mi hoja de vida lo puedo poner como referencia y me dijo oiga usted está buscando trabajo no pues ya mismo déjenme la recomiendo y eso fue en cuestión de semanas yo ya estaba trabajando en Corp y Colombiana en el haciendo inversiones privadas en el portafolio que ellos tenían de más de 60 compañías en su momento ahí todavía no se oía casi que nada de fondos de capital privado a los pocos años empezaron a nacer los primeros fondos estoy hablando de 2006 hace 15 años a nacer los primeros fondos en Colombia y me acuerdo perfectamente que en Corfi decidieron armar un equipo a ver si armaban su fondo de capital privado y yo decía y este equipo nuevo que es de que hablan que son estos fondos y ahí un poco me empecé a involucrar y a conocer un poco más del tema pero quedó ahí parqueado después me salió la oportunidad de irme a una firma que hacía consultoría y banca de inversión pero sin pensarlo estos socios me dijeron oigo sé por qué no más bien nos ayuda a estructurar unos proyectos y unas empresas que tenemos hacerles análisis de viabilidad etcétera y me fui para allá y estando allá apliqué a hacer mi maestría hice un MBA en London Business School y cuando estaba en ese proceso mi jefe de Corfi Colombiana me recomendó con Tribeca y me dijo oiga este fondo está buscando gente yo creo que usted con su perfil de inversiones privadas en Corfi Colombiana más consultoría más lo de banca que hizo acá pues tiene mucho fit para irse a un gestor de un fondo de capital privado y creo que ese es el perfil de lo que están buscando porque no aplique yo le dije pues ni idea que es eso pero vamos ya terminé estuve en Tribeca casi un año antes de irme a hacer el MBA y el rol que estaba haciendo en Tribeca eran el equipo de inversiones entonces lo que les diría de cómo varió un poquito ese rol desde que estaba en Corfi Colombiana les diría que en Corfi Colombiana era muy parecido a lo que hacía en Tribeca ¿por qué? porque estábamos manejando el portafolio desde el balance sheet de la corporación donde estábamos manejando estas empresas ver qué proyectos se creaban cuál se vendía cuál se compraba donde a ti te dolía después cuando estuve en banca y en consultoría era más buscar proyectos de terceros donde tú hacías planes estratégicos etcétera pero no llegabas a implementarlos que era interesantísimo pero le faltaba esa parte que yo ya estaba acostumbrada y eso fue lo que me motivó un poco a moverme y a explorar la oportunidad de Tribeca en Tribeca fue una gran empresa estaban innovando en diferentes cosas aprendí muchísimo cuando yo estaba allá y estaba puntualmente en las compañías de portafolio de hecho desde esa época conocí a Pauli si recuerdas en una de las primeras reuniones de asambleas de inversionistas y estaba muy metida en oiga esta compañía vamos a tener esta oportunidad nueva de invertir entonces estructure todo hable con los abogados hable con los banqueros sea como el punto intermedio entre todos esos jugadores presente a su comité de inversiones haga modelos financieros en fin puede haber otros roles también dentro de fondos de capital privado pero no me voy a andar en eso ahí como dijo Isa ahí tienen a María de primera mano para que les cuente qué puede hacer uno desde un fondo de capital privado y cómo funciona eso ahí me fui a hacer mi maestría a Londres y ahí yo ya dije yo ya estaba enamorada esto es lo que me gusta definitivamente me encantaba de fondos de capital privado el hecho como lo mencionó Isabela es que se pueden ver diferentes sectores porque sobre todo aquí en Latinoamérica que el mercado no es tan profundo en un gestor profesional ustedes van a ver que tienen inversiones desde cosas de infraestructura hasta temas de salud o por ejemplo en temas de un restaurante hoteles diferentes cosas entonces la variedad y como ese impulso de estar aprendiendo cada vez de algo nuevo me encantaba y también como estar encima implementando eso entonces yo me fui a Londres de hecho escogí esa universidad porque tenía bastante foco en fondos de capital privado y en el Bies tuve la gran suerte de interactuar y participar en diferentes procesos de la industria claramente hice lo que están aquí parte de ustedes que me volví una de las directores del club de private equity y eso me amplió muchísimo las oportunidades pero con decirles que yo llegué al Bies y yo no tenía ni idea que era un fondo de fondos que es donde trabajo hoy en día por lo cual digo que es una gran oportunidad la que ustedes están teniendo de poder entender poquito a poquito cómo son los diferentes jugadores qué es esta industria y cómo cómo se mastica y quiero estar ahí o no quiero estar ahí y ahí estando en el Bies trabajé un summer internship en la firma Credit Suisse en banca de inversión en un grupo que se llamaba Financial Sponsors que puntualmente lo único que hacía era atender a los fondos de capital privado entonces esto es como desde banca de inversión puntualmente ahí lo que hacíamos era proveerles soluciones de financiación cuando estas firmas sobre todo en mercados desarrollados no es tanto Growth Equity como mencionó Isabela sino era más temas de Leverage Buyouts donde había que entender las compañías mirar que compañías podían tener deuda y estar muy proactivamente contactando a estos gestores estando ahí también hice también otro proyecto con Actis este es un gestor en temas de Private Equity e infraestructura en mercados emergentes fue súper interesante eso fue un rol Actis es un gestor profesional entonces mucho más similar al rol que les mencionaba ahorita aunque ahí estaba puntualmente en un tema de investigación también tuve la suerte de trabajar con Elpec entonces también estuve en el gremio Elpec es la asociación de Private Equity listados en Europa y hacer un mapeo de los diferentes jugadores de métricas como mencionaba Paula Isabela y los gremios tienen muchísimo que aportar y ayudar para que la industria crezca y tenga mejores estándares y desde ahí tuve una oportunidad y estando ahí pues conocí a Pantheon Pantheon nació en Londres ahí entra la firma en el 2012 empecé 100% con un rol de inversión para poder venir aquí a América Latina acabamos de levantar un fondo de mercados emergentes en ese momento que la gran mayoría era invertirlo en la región y la verdad fue interesantísimo yo me uní en el 2012 2014 ya estábamos acá montando equipo y se unieron varias personas que ustedes algunos ya pudieron conocer en otras charlas y desde eso pues empezamos a montar lo que era nuestro portafolio de inversiones donde hoy en día ya tenemos casi 300 millones de dólares en activos que manejamos para la región pero fue interesantísimo para mí porque si bien mi carrera era inversiones 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 y llegué a Pantheon y de repente me dicen oye Ana María queremos que también te ocupes de todo el tema de investor relations y yo le dije pues yo comercial no soy soy ingeniera de finanzas pero pues con mucho gusto si quieren exploro eso y empecé a aprender del tema y me ha parecido fascinante hoy en día soy head de toda Latinoamérica en estos dos roles para la firma y conocer a los inversionistas tratar de ver qué necesitan genera muchísimo valor si ustedes piensan en un fondo de pensiones poderles llegar con estos productos donde genera rentabilidades superiores a los mercados públicos están afectando la vida de tantas personas en que puedan llegar a tener una pensión mayor y si lo miran desde puntos de vista diferentes pues es muy importante tener un rol muy conjunto en la firma donde trabajamos aquí en Latinoamérica todos hacemos un rol mixto y la verdad que todos hemos aprendido a cogerle amor y pasión al tema comercial y de desarrollo de nuevos negocios eso es un poco la carrera y de ahí ya viendo la hora no me voy a detener en la siguiente diapositiva pues ahí les quedará pero por qué decidimos incluir un poco qué hace con el capital qué hace más equity qué hace pantheon en temas de diversidad es porque en cada uno de los roles que ustedes tengan en un futuro sea en la industria de capital privado o fuera de ella cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aportar a la diversidad de la empresa hay muchas formas de hacerlo ya les mencionaron ahí yo por ejemplo hago parte del comité global de inclusión y diversidad de pantheon donde somos muy orgullosos en que nuestro lema es tener una one united diverse culture que es realmente poder tener una cultura muy diversa les diría que la cultura es uno de los fuertes de pantheon y sin estarlo buscando puntualmente hoy en la firma comparado con las cifras que les mencionaba Isabela 43% de los heads de departamentos son mujeres 40% de nuestro comité de inversiones son mujeres si miran los global team heads también a lo largo de operaciones todos los equipos también estamos cerca del 40% en temas de de mujeres y en temas étnicos que como les dije también va más allá es alrededor del 40% y esto es porque creemos que para darle soluciones atractivas a nuestros clientes es muy importante la diversidad por todo el valor agregado que se genera hay formas donde pueden aportar sea por ejemplo haciendo políticas es clave tener gente comités que sean dueños y que les duela el tema y alguien a quien pueda tener responsable pero pueden crear políticas desde hacer procesos de recruitment generar también dentro de la empresa temas de mentoría para que ayude ayudar que el grupo que ya está crezca y se fortalezca y muchas otras cosas más yo les cerraría ahí la diversidad es un tema de todos más allá de género y aporta muchísimo desde nuestra vida personal hasta la profesional entonces a invitarlos a todos que hagan parte de la industria ojalá algún día y que de donde sea si no están en la industria o no pues puedan apoyar este tema que nos apasiona tanto a nosotras tres y seguro que a ustedes también muchísimas gracias ahora no sé si tengan alguna pregunta muchas gracias Isabela Paula y Ana si David González si quieres prende la cámara y el micrófono y haces la pregunta mi pregunta va un poco dirigida a Isabela y es que como que a mí también me gusta mucho lo que tú decías de desarrollar proyectos nuevos de como también esto de políticas públicas y esto y era más que todo una pregunta hacia tú que me recomendarías para entrar a ese tipo de sectores en los que tú ya estuviste en el pasado pues David yo creo que cuando uno arranca la carrera profesional es como un poquito como que uno no sabe qué hacer y al final yo creo que uno tiene que probar muchas veces uno piensa que le gustaría estar en algún sector porque uno está idealizado y piensa que es un sector que le apasiona o desempeñando un rol específico entonces yo creo que si te gusta por ejemplo el tema de desarrollar nuevos proyectos y nuevos negocios pues tienes infinitas oportunidades de explorar ese frente porque puedes ser emprendedor porque puedes trabajar desde el gobierno estructurando proyectos porque puedes trabajar desde una consultoría ayudando a cambiar la estrategia de alguna compañía porque puedes trabajar en esta empresa por ejemplo en Venture Capital que uno tiene tanto que hacer cuando es una startup y tiene tanto que transformar al principio de en el momento digamos en que las compañías están naciendo entonces yo creo que escoge trata de pensar como una vertical de esas pues porque políticas públicas eso es otra historia y eso es otro color se come diferente y es otra historia que también es súper interesante pero si quieres la parte privada de transformación pues hay varios caminos que puedes tomar y arriesgate a tomar alguno el que más sientas como que te apasiona y te mueve hazlo y eso sin duda te va a ayudar a tener herramientas a aprender cuando uno sale de la universidad en la vida real uno no sabe nada o sea uno sabe un montón de teoría y de cosas pero cuando uno llega a la vida real uno se da cuenta que las cosas son tan diferentes y que uno necesita tanta disciplina y tanto compromiso personal y dedicación porque al final pues uno se hace y uno creo que es responsable de aprender más allá de ir más allá de proponer más allá entonces creo que arriesgate a lo que más te llame la atención y sobre eso empieza a construir porque es cuando uno se da cuenta oigan definitivamente yo nada que ver no tengo los skills para hacer esta vaina aunque me apasione y me parezca lo máximo pero definitivamente yo no soy bueno para esto como por ejemplo Ana descubrió que tenía un lado comercial que nunca pensó y ahora le está yendo muy bien por la parte comercial siendo técnica entonces uno tiene que ir tratando de tomar ese primer paso y arriesgarse enmarcado en lo que para ti te mueve y hace sentido y para lo que te preparaste y ya después ir viendo y construyendo en el camino y también te diría que puedes complementar eso con yo no sé yo en la universidad yo me acuerdo cuando llegué al MBA y me decían oiga escríbale a tal pídale lo llamaban coffee chats que era escribirle a alguien de la nada y decirle me puedo sentar con usted lo puedo invitar a un café obviamente no se puede por COVID pero si hay muchas formas de interactuar de escribirle un mail a alguien si tú ves a alguna organización que te interese algún rol lo peor que puede pasar es que te digan que no pero puedes explorar y decirle oiga cuénteme usted qué hace ahí cuál es su rol cómo llegó ahí qué le gusta qué no le gusta y pues los invitaría a todos ustedes en esta etapa que están a que lo hagan antes de meterse de cabeza algo que creen que es sin hacer la debida diligencia que es la palabra que usamos en nuestro sector David ¿sabes qué? y para todos creo que mejor dicho ese tema es crítico el que tocó Ana y es sean hiper proactivos métanse a lo que puedan en términos de eventos en plataformas en todos los temas que les permita a ustedes enriquecer su network porque es que miren uno nunca sabe qué correo qué mensaje qué propuesta sea la que le va a uno al final dar esa luz para poder encaminar uno a su carrera profesional entonces sean súper agresivos en temas de networking en lo que puedan sí yo llegué a Pantheon por eso estaba en la universidad haciendo mi maestría y dije me meto a este club me dijeron quieres participar en no sé qué de los premios de no sé qué cosas y me tocó por cosas de la vida entrevistar a Pantheon y uno nunca sabe son muchas puertas las que hay que tocar para que se alinee y una se abra pero si ustedes no tocan las puertas y no maximizan esas oportunidades pues no va a haber forma entonces gracias Isa por reforzar vale muchas gracias muchas gracias ¿alguien tiene otra pregunta? de pronto a mí me habían estado llegando varias preguntas la primera es sobre el tema de ESG ¿cómo en la experiencia esa se va pues dirigida para quien la quiera contestar ¿cómo en la experiencia de ustedes podemos cuantificar ese impacto de ESG y si es posible realmente lograr inversiones sostenibles sin afectar la TIR de la inversión? pues si quieren les cuento un poquito lo que hemos hecho nosotros desde el gestor yo creo que este tema de ESG tiene tantos paradigmas porque el tema de ESG es como el tema de diversity que pareciera que es un tema de moda por el cambio climático y por el tema green y por los millenials que quieren consumir todo súper reciclado y etcétera pero creo que con las cifras que les trajimos hoy solo el puntico de diversidad eso se multiplica en todos los temas de ESG ¿cómo abordar los temas de ESG? y a los que les interese esto es un punto es un nuevo enfoque absolutamente espectacular que se le está dando a la parte de inversión porque ya se volvió en un tema que es un must antes era como que si tú tenías lo de ESG era como wow tienes una rayita más en tu due diligence y súper bien porque estás como encima de los demás ahora ya se volvió un tema que es obligatorio de análisis desde el inversionista como Ana María en un fondo como nosotros así como de nosotros como gestor en una empresa en la que invertimos entonces les recomiendo mucho hay dos tres instituciones que pueden leer a quienes les interese mucho este tema y que puedan empezar a empaparse de cómo se mide este tema de ESG qué tipo de indicadores hay la primera es la la Corporación Interamericana Financiera Internacional que es la IFC ellos establecieron unas normas de desempeño internacional que son ocho normas de desempeño que evalúan los diferentes criterios que abarca digamos todos los temas de ESG ese es un primer tema nosotros por ejemplo con María nos ha tocado construir desde el gestor profesional todas esas normas en una metodología y en unos indicadores de desempeño para cada una de esas normas la segunda institución que tienen que leer y revisar se llama el PRI PRI que son los Principal Responsible Investment ellos establecen seis principios de inversión que siguen todas aquellas compañías de todos esos roles que ustedes vieron en la diapositiva que tienen que tratar de construir sus procesos y procedimientos sobre esos pilares que se llaman principios de inversión responsable y la última que no es menor y que se las recomiendo mucho para el que le interese estos temas es del Banco Mundial que es el IDB Invest el IDB es la corporación de inversión de este brazo del Banco Mundial y tiene una plataforma muy bonita que se llama el Web Tool ese Web Tool les permite a ustedes empezar a pensar y a cuestionarse en diferentes preguntas sobre el análisis que una compañía debería hacerse en los temas de diversidad creo que con esas tres lecturas que se hagan van a empezar a entender cómo de aterrizar un poquito porque es que esto tiene esto es un agujero negro esto todavía no está escrito y hay demasiada literatura y apenas yo creo que estamos tratando de empezar como a aterrizar en esos KPIs pero pues sin duda alguna al que le interese le recomiendo mucho porque es un sector que está abriendo muchas oportunidades laborales interesante el que se quiera especializar por ahí porque está siendo pues crítico en los procesos de decisión de inversión y bueno de hecho hay muchísimo les agregaría un par más uno es de ILPA que es la asociación de inversionistas a nivel global también ha sacado mucha información en temas de ESG por la relevancia que hemos mencionado y el otro de las Naciones Unidas están los United Nations Sustainable Development Goals que ahí también pueden ver los objetivos principales desde las Naciones Unidas en eso pero más allá de eso de cifras de literatura lo que les quisiera decir es que la gente cree que ESG es algo rarísimo diferente que tienen que implementar o que son solamente inversiones de impacto o que tiene que ser algo como social diferente pero pues eso no es así y si ustedes llegan y miran por ejemplo en América Latina les diría yo ESG ustedes saben es Environmental Social Governance entonces temas ambientales sociales y de gobernanza cualquier empresa de Private Equity de América Latina donde más agrega valor muchas veces es en ESG porque por el lado de gobernanza son empresas familiares tienen que llegar a montar comités estructurar un montón de cosas para poder generar valor que eso es algo natural que puntualmente no significa que sea algo salido de buscar retornos como tal de inversión sino ni algo muy diferente ni solo social ni impacto sino muchas formas de llegar ahí por ejemplo todas estas cosas de inversiones de infraestructura en energías limpias por más de que no sean puntualmente fondos de impacto tampoco si ustedes lo ven son 100% enfocados en temas ambientales que generan gran impacto y son inversiones rentables de largo plazo entonces es más sacarse como que eso es algo aparte es simplemente que son diferentes casillas que hacen diferentes rutas de creación de valor en las compañías perfecto muchas gracias entre las preguntas que nos han enviado hay una cosa que nos han preguntado muchas personas y es si yo quiero entrar a trabajar en private equity ¿qué barreras de entrada existen y más allá de la teoría ¿qué habilidades blandas necesito? si hay oportunidades de crecimiento un poco como es el plan de carrera no sé si nos quieran hablar un poco de eso yo creo que yo creo que no hay no hay habilidades especiales o diferentes que en cualquier otra industria obviamente dependiendo del señor y del cargo pues te van a pedir ya experiencia en capital privado pero si ustedes están saliendo de la universidad y esta es una industria que les llama la atención no son habilidades muy distintas a las de cualquier otra industria desde mi porto de vista las habilidades blandas son muchísimo más importantes en una persona que está recién salida de la universidad el nivel de compromiso las ganas de aprender la capacidad de interactuar con otras personas porque como les mencionaba yo hace un ratito yo estoy convencida que esta es una industria es un negocio de personas y de relaciones entonces y eso es importante desde una persona que está iniciando su carrera hasta una persona que tenga todo el señority del mundo entonces yo no creo que se necesite de pronto uno tiene en la cabeza que esta es una industria demasiado sofisticada y la verdad es que no la verdad es que puede ser tan sofisticada como cualquier otra y la experiencia no hay otra forma de tenerla que no sea trabajando en alguno de estos actores que veíamos atrás entonces yo creo que uno no puede ponerse barreras uno mismo qué cosas sí creo que definitivamente son necesarias en esta industria el inglés por ejemplo porque o tienes un inversionista que te habla en inglés o el headquarter del gestor donde vas a trabajar está pues es en inglés eso sí por ejemplo me parece que puede ser un deal breaker para algunos por ejemplo pero yo no sé no sé Ana y Isabela si tengan alguna característica más particular pero yo creo que temas como compromiso temas como ganas de aprender creo que son los principales gracias gracias yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido que para empezar a trabajar recién graduados olvídense de requisitos es 100% actitud obviamente tendrán que tener carreras afines saber número pues saber de finanzas de diferentes cosas dependiendo del rol si van a estar en un gestor profesional pero como les dijimos hay diferentes ámbitos donde pueden entrar y aportar es más el tema de soft más adelante en la carrera si son posiciones más senior de un asociado asociado senior dependiendo del rol probablemente un gestor de capital privado si va a tener unos requisitos importantes y si ustedes sueñan con llegar ahí de pronto están saliendo ahorita y no encuentran vacantes en fondos de capital privado pero dicen bueno quiero empezar por otro lado pero carreras que me sirvan para llegar allá yo les diría que definitivamente carreras como banca de inversión como consultoría tienden a tener perfiles que llaman muchísimo la atención en fondos de capital privado más que cualquier otra cosa por la escuela son sectores donde mucha gente dice no quiero irme a trabajar allá porque son ritmos de trabajo muy fuerte pero realmente lo que uno llega a aprender en una banca de inversión en una consultora es de mucho valor y al final del día cuando un fondo de capital privado recluta son equipos pequeños donde muchas veces en un cargo más senior no hay tiempo de que alguien coja te entrene de cero entonces se necesita experiencia ya previa en diferentes temas ahí no sé si Pauli quieres agregar Isa quieres cerrar con algo si solo les diría ahí que obviamente estas son industrias que tienen equipos muy reducidos lo cual implica que la carrera digamos que uno puede hacer profesional en un gestor arranca siendo pues puede ser practicante porque hay varios gestores que recibimos practicantes luego tienes a los analistas que son mejor dicho ahí sí puro y duro análisis financiero de día y de noche o sea es todo el tiempo analizando sectores due diligence compañías modelos proyecciones modelos financieros o sea si quieren estar en este sector tienen que ser unos tesos en excel porque aquí sí que hacen modelos financieros proyecciones cálculos entonces eso digamos que lo pueden ir fortaleciendo mucho porque eso sí es indispensable para hacer todas las proyecciones de ahí pasan a ser asociados hay diferentes niveles de analistas hay diferentes niveles de asociados después de asociados viene el cargo de directores de inversión esto todo sigue siendo muy enfocado en inversión y luego de director de inversión ya pasas a niveles de socio entonces los niveles de socio se van a ir diferenciando por la experiencia y por la participación que tú tengas al final en la comisión de éxito del gestor profesional que es la comisión que al final uno se gana por haber hecho las cosas bien o que no se gana por no haber hecho las cosas bien porque esto es riesgo ¿no? entonces al final alrededor de eso inversión es el core y alrededor de eso pueden jugar roles como ESG por ejemplo ahora están contratando mucho los fondos personas especializadas en el monitoreo de los temas de ESG el tema de relaciones con inversionistas también entonces muchas veces pegan ese cargo de relación con inversionista ESG en una sola persona hay veces están divididos y hay muchos fondos ya más grandes que tienen los equipos que menciona Ana operativos que ya son mucho más análisis de sector específico y generación de valor en sectores específicos que pues eso sería para fondos ya mucho más internacionales pero diría que eso es un poquito como la curva de crecimiento que uno podría llegar a tener en un fondo y pues obviamente no hay muchos vacantes y muchos espacios porque los fondos en Colombia son pequeños entonces tienen equipos en Colombia y en el mundo en general y en el mundo en general sí son equipos que pueden estar entre 8 a 15 personas es más o menos como el rango en donde se mueven por lo general bueno yo creo que ya de pronto para cerrar me gustaría preguntarles ¿qué podemos hacer nosotros por ejemplo en la universidad o a nivel de nuestro club para aumentar la cantidad de niñas interesadas en esta industria algo que hemos hecho mucho por ejemplo es tratar de visibilizar como role models como lo pueden ser ustedes y decirles miren que si se puede miren que han llegado lejos están en estas posiciones ¿qué más nos aconsejan que podamos hacer y por qué creen que todavía a pesar de todas estas iniciativas que hay siguen habiendo todavía poquitas niñas interesadas en estos sectores? ¿sabes yo que les recomendaría y se los digo pues por experiencia propia y todavía no he podido entender qué pasa a ver si ustedes me ayudan a ver y a resolver el acertijo y es que cuando nosotros por ejemplo hacemos equipos de selección de estos analistas que llegan por primera vez a la gestora nos pasa mucho y es una constante que no sé por qué cuando hacemos nosotros tenemos un examen que hacemos de ingreso que es como un GMAT o sea somos de verdad unos rajetas porque es un GMAT dificilísimo en donde tienen que hacer un modelo financiero y unas preguntas pues de raciocinio y de estructura mental entonces lo que nos pasa mucho es que no sé por qué las mujeres en la parte financiera siempre tienen menores puntajes que los hombres entonces yo no sé si por ejemplo el tema de fortalecer desde el club de finanzas todo este tema de análisis financiero de modelos de valoración de metodologías de valoración darles como esas herramientas esos ejercicios más técnicos pudiera ayudarnos a subir un poquito más esa barrera que estamos teniendo eso se los digo yo pues porque lo he vivido durante dos años en los procesos de selección entonces eso podría ayudarnos mucho a tratar de elevar un poquito ese tema de análisis financiero a través de modelos de valoración y modelos financieros en general eso definitivamente por un lado y por el otro yo diría que es curioso a mí me escribe mucha gente y me dice ¿qué hago? es que no me aplican mujeres tienes hojas de vida de mujeres no sabemos qué es no sé si sea un tema de percepción pues porque claramente private equity como las industrias de consultoría y banca de inversión pues sí son exigentes pero son exigentes como te puede tocar en el sector real también y diferentes cosas porque muchas veces eso a veces depende más del jefe entonces creería que estos temas es de poderles contar hay roles hay diferentes roles se puede crecer dentro de esta industria independientemente de cuáles sean tus objetivos personales de largo plazo y también ver si es por un tema de miedo me voy a meter ahí me voy a volver esclava voy a tener tiempo para mí para desarrollar mi vida personal como lo quiero hacer y claramente si se puede al final las decisiones que cada uno toma y cómo organiza y prioriza las diferentes actividades en su vida y estos son pues son roles interesantísimos que valen la pena a veces ese imput adicional si uno se organiza y también en el largo plazo permiten desarrollarse de muchas formas diferentes perfecto muchísimas gracias bueno con esta última pregunta cerramos la charla un agradecimiento muy especial para las tres Paula, Ana e Isabela espero que varias mujeres se animen a entrar al sector de private equity después de la charla entiendan que si se puede y bueno seguiremos trabajando por fortalecer cada vez más los factores de ESG en la industria gracias a todos feliz noche y gracias por la invitación sí, muchas gracias feliz noche muchas gracias que estén bien igualmente adiós